Nuestro siguiente tema es la optimización de bloques básicos. Pues lo que tenemos que definir es lo que es un bloque básico y básicamente es una partición de instrucciones donde se identifica una instrucción líder, llamémosle el que lleva, por decir, el inicio del bloque. Vamos a basar la definición de esa instrucción líder como la primera instrucción de un código, o cualquier instrucción destino de un salto, o como tercera característica puede ser cualquier instrucción que siga después de un salto, como quien dice la parte falsa, la parte verdadera, o la primera instrucción. O en todo caso, un salto que sea no condicional, también puede ser el inicio de ese bloque. Entonces, en el libro se presenta este ejemplo, hay 17 líneas de código intermedio. Entonces, pues básicamente lo que hay que hacer es identificar precisamente cuáles son esos bloques. Entonces, si se dan cuenta, aparece este, llamémosle grafo, en el cual muestra el flujo precisamente de este código. Entonces, tenemos un bloque donde inicializamos, tenemos otro bloque en el cual tiene, pues el salto, llamémosle B3. Si regresamos a esa parte, ah, y esta es otra cosa, es que está utilizando, si se dan cuenta, las líneas para poder hacer los saltos. Igual, si ustedes están usando etiquetas, ya sabemos que en la línea 3 tendría que haber una etiqueta. Entonces, nosotros identificamos precisamente eso, ¿verdad? También hay un salto a B2. Ese sería, tendría que tener una etiqueta si estuvieran usando la etiqueta simbólica, en 2 también. Entonces, si se dan cuenta, ahí también por eso definimos dos bloques al inicio. Dos bloques que hacen los saltos. Luego tenemos el inicio, ¿verdad? Cuando termina uno de los bloques, que sería la parte de la línea 12. Ese es otro bloque. Luego seguimos con el siguiente bloque, porque como tiene ese siguiente bloque, un goto a la línea 13, quiere decir que ahí tendría que empezar también otro bloque. Entonces, se separa de la línea 12, ¿verdad? Entonces, es un bloque llamémosle 6. Que básicamente también es un ciclo, ¿verdad? Y después, en su última línea, pues, que sería la siguiente instrucción, pues, inicia el bloque de salida, por decirlo de esa manera. Pero incluso los bloques de entrada y salida no se consideran para poder hacer la optimización. Entonces, estos bloques básicos nos van a servir precisamente para poder analizarlos y poder empezar a hacer las optimizaciones en cada uno de ellos. La primera optimización que aparece en el listado de estas optimizaciones de bloques básicos es la subexpresión común. Tenemos, del lado izquierdo, un conjunto de instrucciones en la parte de arriba. A es igual a B más C, B es A menos D, C es B más C, D es A menos D. Y tenemos un grafo acíclico en la parte derecha para poder hacer la optimización. Entonces, nos damos cuenta de que, en realidad, la parte de B más C está hecha dos veces. Entonces, en realidad, este B más C podríamos tomarlo directamente como el resultado de A. Entonces, A menos D, realmente deberíamos de asignárselo no a B, sino a D. Porque, si se dan cuenta, en el grafo aparece dos veces. Entonces, B yo ya no lo necesito. No necesito calcular A menos D, si D también lo está calculando. Por lo tanto, nos ahorramos esa línea, ¿verdad? Luego C, entonces lo que tendría sería un D más C. D, recuerden que es A menos D. Y luego solo lo sumamos con el C que tenemos. Entonces, eso produce una optimización de una línea de código, ¿verdad? Entonces, esa sería la subexpresión común y la pueden encontrar ya teniendo su grafo. ¿Ok? Luego también tenemos la eliminación de código muerto. Esto es una suposición en el sentido de que tienen que saber ustedes si siguen vivas los valores que van a tener las variables o no. Por ejemplo, si yo tengo un A que es un B más C, un B que es B menos D, C que es C más D y E que es B más C. Y a la par tenemos el grafo. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay algunas raíces. Por ejemplo, A podría ser una raíz, E es otra raíz. Y adentro de E, pues, está B y C. En el libro, lo que mencionan como eliminación de código muerto es porque están considerando qué pasa si E y C ya no siguen vivas, por decirlo de esa manera, que ya no se van a utilizar. Entonces, en realidad es código muerto porque está calculado y no se va a volver a utilizar. Por lo tanto, debería quitarse. Entonces, deberíamos quitar, por ejemplo, las raíces E y por lo tanto de ahí se queda la raíz E. Y esas también se tendría que quitar, suponiendo que E y C es código muerto, ¿verdad? Pero la única forma de analizarlo es de esa forma. Es decir, consideran las variables y si ya no son utilizadas en un futuro, entonces es código muerto. Entonces hay que eliminarlo. Entonces nuestro grafo ya no quedaría de esa manera, solo quedarían con las dos raíces A y B, ¿verdad? De esa manera, entonces podríamos continuar con la parte de la optimización. Luego sigue como tercera optimización las identidades algebraicas. Esta tiene varias subpartes. Entonces podríamos considerar a cada una de ellas como una optimización, llamémosle, separada, para no poner todas juntas en esta parte. Por ejemplo, la 3.1 habla de las identidades aritméticas. En realidad lo que está hablando es de los usos, por ejemplo, con la parte de los valores neutros de las operaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de la suma, el valor neutro es cero. Por lo tanto, si yo tengo una instrucción que tenga que ver con X más cero o cero más X, yo simplemente voy a utilizar X. No necesito hacer esa suma. Que ya sé que es el elemento neutro de la suma, el cero. Lo mismo pasaría un X por 1 o 1 por X. Yo de todos modos solo tendría que dejarle X. Puedo optimizar en ese sentido de no estar haciendo una multiplicación extra para poder reducir precisamente una instrucción más. Lo mismo sería para la parte de los operadores contrarios. Para la parte de la resta, acuérdense que también el valor neutro aplica a la parte del cero, igual que la suma. Entonces, X menos cero, de todos modos, da X. No tengo que hacer ninguna operación que tenga un X menos cero, es decir, ejecutarla. Sino que de alguna vez puedo yo escribir directamente que es X. Lo mismo con X dividido 1. Es el valor neutro de la multiplicación. También aplica para la parte de la división. Entonces, X dividido 1, de todos modos, da X. Entonces, en cuanto a esas operaciones arimétricas, basadas en los valores neutros de las operaciones, ¿verdad? Entonces, yo las puedo optimizar. Eso sería la primera parte, que sería la identidad arimétrica. Luego, la 3.2 sería la reducción por fuerza local. Aquí lo que estamos hablando es qué tan caro, qué tan barato en el sentido del orden de complejidad son las operaciones. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo un valor X lo eleve al cuadrado, que simplemente haga dos multiplicaciones, ¿verdad? Es más barato hacer dos, o sea, una multiplicación del mismo valor que eso elevarlo al cuadrado. O, por ejemplo, hacer una multiplicación de dos por X es mucho más barato hacer una suma de dos veces X, X más X, ¿verdad? Se recuerdan, por ejemplo, cuando hacía ejercicios 1 de la parte de recursividad. Uno podía hacer una multiplicación mediante sumas sucesivas. Estamos hablando exactamente de lo mismo. También podríamos hacer una división con restas sucesivas. Entonces, siempre hacemos ese tipo de cosas para poder reducir precisamente el orden de complejidad. Por ejemplo, también hacer una división, pues es más fácil hacer una multiplicación, es más barato en el sentido del orden de complejidad. Entonces, en vez de poner X dividido 2, sería mejor poner un X por 0.5. Entonces, de esa manera va a ser más eficiente. Por lo tanto, estamos optimizando el tiempo en el cual se va a ejecutar nuestro código, ¿verdad? Entonces, ese sería el 3.2. Luego, el 3.3 es el plegado de constantes. En este sentido, lo único que tienen que hacer es, en vez de estar utilizando las variables, por ejemplo, si utilizan, no sé, constantes como E, como Pi, como cualquier otra constante que se esté utilizando, lo único que tienen que hacer es escribir ya el valor. Y de esa manera, entonces, van a hacer el plegado de constantes. Pues, esta más que una optimización, es para no estar utilizando o haciendo búsquedas en la tabla de símbolos para obtener valor. Entonces, de una vez se hace en todo el código la parte del plegado. Perdón. Y una cuarta. Que forma parte de la tercera optimización. Que sería a partir de las propiedades. Ya sea las propiedades asociativas o las propiedades conmutativas de la suma. Y en general, propiedades de cualquier operador, no solamente de la suma. En este ejemplo, se utiliza la suma. Entonces, tenemos, por ejemplo, un código con tres instrucciones. De a igual a b más c, t igual a c más d, e igual a t más d. Y luego, entonces, nosotros podemos reducir eso. Dejamos la primera, a igual a b más c. Pero si se dan cuenta, t es c más d. Y de ahí lo estamos utilizando con una suma de b. Pero de forma asociativa, podríamos haber utilizado b más c, que ya estaba. ¿Verdad? Si quieren, lo voy a colocar de esta forma. Para que se entienda mejor. Esta t es c más d. Significa que yo en realidad estoy sumando todo esto, ¿verdad? En e. Además, este con este ya estaba hecho. Que estaba hecho de esta manera. Entonces, ese es un a. Entonces, en realidad, esta no la necesito. Sino que directamente pongo a e. Con el resultado de b más c. Que sería una parte de las propiedades. Entonces, yo solo coloco a, porque es b más c. Y el que me hace falta es d. Entonces, ese es el que tengo que sumar. Entonces, de esa manera, yo puedo reducir una instrucción. Con las propiedades de asociar. La propiedad asociativa y conmutativa de la suma. Pero sí, tendría que hacer un análisis. Precisamente de cada bloque básico. Y en ese bloque básico, podríamos encontrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso significa que si está en otro bloque básico. Ya no podemos hacer nada. Porque, por ejemplo, pueden haber saltos. Pueden haber cualquier otro tipo de cosas. Imagínense una llamada, una función. O cuestiones por el estilo. Que ya me hacen cambiar totalmente el ámbito de mis variables. Y que pueden variar completamente. Entonces, por eso nos reducimos a un bloque básico. Porque en un bloque básico estoy seguro que eso no va a cambiar. Entonces, yo puedo garantizar que eso lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esa sería la cuarta parte de las identidades algebraicas. Serían como cuatro optimizaciones separadas, por decirlo de esa forma. Finalmente, hay una cuarta optimización. Eso sería en las referencias arreglos. Hay una quinta, pero la quinta no la vamos a ver porque tiene que ver con punteros. Entonces, como no se está trabajando punteros en la parte del proyecto, entonces no tienen que aplicar esa optimización. Entonces, tampoco la vamos a poner dentro, por ejemplo, del examen. Vamos a tomar en cuenta lo que están haciendo en el proyecto para el examen. Entonces, la cuarta sería la referencia arreglos, en los cuales hay ciertas instrucciones que a la hora de hacer el grafo. Y dénse cuenta, ahorita, por ejemplo, toda esta parte de optimizaciones están utilizando el grafo como tal. Sin embargo, la parte del AST también nos puede servir para hacer todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que en el AST, acuérdense, van a estar repetidas algunas cosas, mientras que en los grafos podríamos encontrar más fácilmente esto. Entonces, por eso es de que está utilizándose el grafo acíclico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos esta asignación de un arreglo, entonces tenemos que X y dentro del nodo, pues, utiliza esta forma de asignación de arreglo, ¿verdad? Quiere decir que X es igual a A en la posición Y, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Y ahí es esa instrucción, ahí quedaría. Luego tenemos que J, por ejemplo, perdón, A en la posición J, entonces por eso tengo primero la A en la posición, si se dan cuenta, el nodo está al revés, ¿verdad? En vez de ser igual arreglo, arreglo igual, ¿verdad? Entonces, por eso, A en la posición J es igual a Y, ¿sí? Entonces, ahí vamos bien. Luego hay otra instrucción que dice que Z es igual a A en la posición Y, que es igual a la X, ¿verdad? Entonces, se escribe de la misma manera. Y como estamos usando un grafo, nos damos cuenta más rápidamente que está encima de la instrucción que ya habíamos tenido previamente, por ejemplo, de la X, solo que ahora va a ser Z. Entonces, Z igual a A en la posición Y. Entonces, básicamente, lo que nos estamos dando cuenta es que este ya no me va a servir. Porque para referirme a esa misma instrucción, yo me puedo referir con Z, ya no con X. Entonces, en el bloque básico yo sé que Z tiene el mismo valor. Entonces, no tengo necesidad de tener ambas. Por lo tanto, esa instrucción, pues, básicamente la tendría que quitar. Y esa sería la optimización. Como les digo, hay una quinta optimización, pero es referente a los punteros, que eso no lo vamos a ver en cuanto a la parte de los bloques básicos. Entonces, básicamente eso sería todo para la sesión 14.